Sí, y en efecto, como usted lo dice, pues en el país aún está vigente y está activa pues el sistema neoliberal que está, bueno, que vino a Honduras con el único propósito de venir y de vestarle, bueno, de aumentarle ganancias a las empresas a costilla de los trabajadores. Bueno, en esta etapa neoliberal que esperamos que en el gobierno de Xiomara sea superado, pues muchos sindicatos han sufrido persecución y la sociedad lo sabe, ¿verdad? Y de pronto pues ellos manejan un sistema tercerizado que también es similar al empleo por hora y bueno, eso conlleva a que la clase trabajadora no tenga los beneficios tales como sus harinaldos, su terciado, catorciado, sus vacaciones y otros beneficios que de pronto gozan trabajadores como en el caso de nosotros que somos organizados, pues tenemos esos derechos. Cuando este tipo de trabajador entra a una empresa, pues no tiene derecho ni a brincar por alguna injusticia porque lo que le ofrecen es calle prácticamente. Entonces, sí, prácticamente la clase trabajadora ha sido atacada y en los últimos tiempos pues han habido bastantes sindicatos que los han desaparecido. Sí, es correcto, ahí se jugó, ahí hubo una jugada política porque los compañeros que primero hicieron la solicitud para formar ese sindicato, pues formaron otra planilla pero afín al gobierno. Entonces en su momento el ministro Madero pues le dio la documentación, la legalidad a ese sindicato al grupo afín a él, ¿verdad? Y bueno, como una persecución antisindical, vino la empresa líder y despide a los compañeros justificando de la baja producción y de pronto pues que iba a haber una rebaja de personal. Pero más sin embargo, siguen contratando personal. Entonces eso nos indica que es una persecución hacia los compañeros. Gracias.